Ha avanzado unos 1.700 metros, pero aún deberán llegar hasta la desembocadura del río Damují. Con su caudal, dos semanas atrás escurrieron hacia la costa limítrofe con la refinería sinfueguera toneladas de flor de agua que quedaron impregnadas con residuos de hidrocarburos de las aguas oleosas derramadas durante las intensas lluvias de la tormenta subtropical Alberto. De 17 empresas del país llegó apoyo para sanear cinco puntos de la bahía, donde se recuperaron también más de 700 metros cúbicos de hidrocarburos. Tratar de concentrar la mayor parte de flor de agua aquí en la barrera para ir acostrándolo hasta adelante y confinarla para después sacar la tierra. Ha trabajado duro, pero está de apoyo del ENGEP, del ST, del CNSAI. Dos semanas atrás, este operador de servicios portuarios delegó sus funciones de carga y descarga en el muelle y junto a otros 60 de sus compañeros de la refinería permanecen en saneamiento. En este caso, tenemos como algo que ha jugado de las dos formas, a favor y en contra, como están viendo ahí, la flor de agua o la malanguilla, como le dicen, que ha ayudado a que el producto se mantenga. Ya el problema es que es muy difícil de poder extraer del agua, ya que pesa mucho y hace falta un gran movimiento de personas para poder moverla. Pero ha jugado a favor porque ha impedido que el producto se disipe más y que cause más daño en otros lugares de la bahía. Otra de las dificultades ocurre cada seis horas cuando inicia el vaciante de la bahía y esta inmensa masa se torna casi indetenible. Durante 16 jornadas sin operaciones tan complicadas como estas, intentan confinar decenas de metros cúbicos de flor de agua impregnada en hidrocarburos en franca lucha contra la marea. Desde la orilla, el gerente de ingeniería de la planta dirige las rudas operaciones. Hemos recogido un total de 543 metros cúbicos de flot de agua impregnada en combustible. Hoy tenemos trabajando más de 400 hombres en todo el litoral completo sur de la refinería. Tenemos provincias del occidente, tenemos de oriente, tenemos todas las empresas del sistema minero movilizado hoy aquí. La intención es terminarlo todo en una semana, por lo menos la parte gruesa, recoger la flot de agua. Hasta entonces se intentan recuperar cientos de metros cúbicos de maleza impregnada en este y otros puntos de la bahía sin importar la amenaza de lluvia y casi siempre en contra de la marea. Ismari Barcia, Notisur